Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pitú de la vida de Pitú y hoy os traigo el primer unboxing del canal. Bueno, antes de nada os quiero avisar porque el vídeo del próximo lunes no lo tendréis el lunes sino el martes. Y es que el lunes me voy con Carmen, vamos a hacer una actividad muy chula, nos vamos a llevar la cámara, lo vamos a grabar y no me va a dar tiempo de editarlo en el mismo día. Así que lo tendréis el martes, no os voy a contar nada, os voy a dejar con la intriga de lo que vamos a hacer, solo os voy a dar una pista. Qué ganas tengo de que llegue el lunes, espero que no nos lleva porque llevamos por aquí por Málaga un par de semanas con el tiempo bastante torcido. Pero bueno, vamos con el vídeo de hoy. Como os decía al principio os traigo el primer unboxing del canal, tenía por casa un calentador de toallas que no usaba y quería vender. Y resulta que una chica de Málaga me propuso un truque, me propuso un cambio. Cuando vi el artículo por el que me lo quería cambiar, no dudé ni un segundo. Bueno, le pregunté evidentemente en qué condiciones estaba, me mandó 100.000 fotitos. Acordamos que si a la hora de llegar los diferentes paquetes no nos gustaba, pues que podíamos devolver los artículos sin ningún problema. La verdad es que la chica ha sido un encanto. Y no me enrollo más y vamos con el unboxing molón. Bueno, aquí tenemos la caja. Como veis es una imitación de la Nintendo, pero más chiquita. Fijaros el tamaño de mi mano, una caja pequeñita. Y bueno, no me voy a enrollar mucho y vamos a ir abriéndola. A ver en qué estado viene todo y tal. Bueno, no queda nada por ahí dentro. A ver. Por aquí tenemos, mira, viene todo enganchadito y todo. Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, como veis tenemos el cable HDMI. Esta es la conexión de red para darle energía y potencia. Por aquí tenemos un mandito. Polina, está súper bien conservada. Vale. En su conector. Y aquí tenemos otro mandito. Vamos a abrirlo para ver que venga todo bien. Perfecto, chicos. Oy, oy, oy. Este parece que no está ni usado. El otro sí se nota que está usado, pero este parece que está hasta nuevo. Y tenemos aquí el apartejo, la consola en cuestión, güey. Bueno, como os he dicho, pues fijaros qué pequeñita es. Por aquí simplemente tenemos el botón de encendido. El botón para resequear, para ir al menú. Vale, los conectores de los mandos. En este lateral nada. Por este tampoco. Y por detrás, pues simplemente tenemos la entrada de red para darle energía y potencia a la máquina. Y la entrada de HDMI para conectarlo a la televisión. Para que veamos la imagen y también tengamos el sonido. Y nada, qué monada, por Dios. Es chulísima. Es chulísima. Bueno, pues vamos a enchufarla a la televisión y vemos qué tal funciona. Bueno, encendemos la consola. Vamos a ver qué juegos trae. Os voy a enseñar un poquito el menú y tal. Vamos a coger inglés. Bueno, de momento vemos que los juegos más conocidos, los típicos, están en apartados independientes. Y de aquí tenemos los 545 juegos restantes. Y vamos a ver qué juegos trae. Mario. Uy, me encanta Mario. Ostras, Super Mario 3. Bueno, vamos a entrar y así vemos cómo funciona, ¿no? Si funciona todo guay y demás. ¡Wow, qué chulo! Dios, hace siglos que no he jugado a esto. Comprobemos que todo funciona bien y vamos a resetearla. ¿Os acordáis el botoncito de la izquierda para volver al menú? A ver qué más juegos tenemos por ahí. Vamos a ver qué hay aquí dentro, ¿no? Nobel Dragon, vale. Ostra, Street Fighter, cómo mola. Angry Beards, el modelo antiguo. Sonic, ostras, qué chulo. ¡Ay, el buble, buble! Vas a entrar en el buble, buble por curiosidad, ¿no? A ver qué tal. La verdad es que se ve muy bien, estoy sorprendida. Pensaba que iba a ser más putrecillo. ¡Cómo la... Bueno, os voy a enseñar un poquito más del menú principal, del apartado este que tienen los 500 y pico de juegos. Y vamos por... Buble, buble... ¿Cómo la vamos a ver? Prison of War, qué chulo. Visión imposible, madre mía. Será el que iba por la acera, ¿no? Seguramente. Bueno, como veis, todo funciona perfectamente. Está súper bien conservado, no tiene ni un arañacito, vamos. Y bueno, iré cotillando cositas y si os apetece, os haré un... ¡Ay, qué chulo! Si os parece, os haré una lista de los juegos que a mí más me gustan de esta consola y os cuento qué tal la experiencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, ya os iré contando qué tal ha ido la experiencia con la consola. La verdad es que pensaba que iba a ser un poco cutre, pero está chulísima, lo vamos a disfrutar un montón. Recordad que el vídeo del lunes no lo tendréis el lunes, sino el martes, porque nos vamos a hacer esta actividad tan chula que ya veréis. Y nada más, que si te ha gustado no olvides dejarme tu like, compartir en las redes sociales para así ayudarme a difundirlo. Y como no, suscríbete para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo por aquí por mi canal. Tú y yo nos vemos en el vídeo del próximo lunes, que no será el lunes, sino el martes. Y hasta entonces, besito, chao.